De latino a tío. La hora cero de la campaña presidencial ha llegado. Este martes se definirá quién será el nuevo presidente del país. Enrique Padrón nos ayuda a analizar esta vital jornada en donde son más las preguntas que las respuestas que están a contadas horas del proceso. Porque las encuestas reflejan un empate técnico sin importar de qué naturaleza sean, quién la realice, todos hablan que es una carrera cerrada y no hay un vencedor que se pueda predecir en este momento. Definitivamente hay un empate técnico, como tú has dicho. Mucha indecisión todavía. Yo creo que el voto independiente, que es el que va a decidir esta elección junto con las mujeres independientes, está todavía analizando, analizando, está todavía estudiando las dos posiciones de ambos candidatos y son definitivamente los que van a definir esta elección. Las encuestas están, en muchos estados están empatados, sobre todo en los estados que van a definir la elección actualmente. Pero este es un proceso complejo y hay que analizar un poco cómo se realiza la elección del presidente en Estados Unidos, al igual que la de vicepresidente, porque pensamos que es una fiesta democrática, es una fiesta en la cual los votantes acuden a las urnas, ya sea por voto anticipado, por boleta de ausencia o por voto físico este martes. Pero detrás de este proceso hay otros procesos que son importantes para saber cuál va a ser el desenlace de esta elección. Cuéntanos al respecto de cómo se define la elección del presidente aquí en Estados Unidos. Bueno, mira, la elección en realidad se define por colegios electorales. Cada estado aporta una cantidad X de votos electorales. Cuando esos votos electorales se van sumando en una tabla, uniendo cada estado que va dando su final, entonces cada candidato va obteniendo esos votos electorales. El candidato que llegue primero a los 270 votos electorales es quien gana la elección presidencial. Ahora, podría ser que el candidato perdedor tuviera más votos populares que el ganador, pero lo que en realidad gana es el voto electoral. Ese es el escenario que se está contemplando incluso para esta elección y se ha presentado anteriormente en el país también, que el voto popular favoreció a un determinado candidato, pero el voto de los colegios electorales o la suma de los 270 colegios electorales llevaron a la victoria a otro presidente. ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, usualmente sucede que el candidato que está perdiendo hace una petición de reconteo de votos. En estos momentos te puedo decir que ya los dos equipos de abogados de ambos candidatos están listos para impugnar la elección en Ohio. ¿Y por qué Ohio? Porque Ohio es el estado que en estos momentos más, perdón, el estado que más se encuentra empatado en la actualidad. En Ohio, por ejemplo, los votantes no requieren una identificación para votar. Si tú llegas a votar al colegio electoral, tú dices yo me llamo Carlos Zapata, te buscan en la lista, te marcan y pase a votar. Entonces, está habiendo mucha inconsistencia en los colegios electorales de Ohio y eso es lo que tienen a ambos candidatos, a los equipos legales de ambos candidatos en la mira de Ohio. Y de ahí la reflexión de muchos analistas que no está en juego la presidencia de Estados Unidos sino la presidencia de Ohio. Siempre el candidato que gane Ohio gana la elección presidencial porque Ohio en esta ocasión, por ejemplo, los colegios electorales cambiaron con la última rezonificación de los distritos que se hizo a través del Congreso, cambiaron los números. Ohio hoy otorga 18 votos electorales, antes otorgaba creo que 13, pero hoy está más disputado que nunca porque son 18 y quien gane Ohio definitivamente, quien gane Ohio y la Florida va a ganar la elección presidencial. Aclarado el tema de los colegios electorales, ¿qué dicen los estudios, las encuestas, las proyecciones en referencia a cómo se encuentra el panorama en materia de los colegios electorales previo al proceso de este martes? Bueno, nosotros hemos traído una tabla, no sé si nuestro productor Monchi que es tan eficiente la tiene por ahí. Tonchi, la tiene por allí. Ahí la tiene. Si estás viendo allí, lo que está en rojo es lo que está sólido con Romney. Y actualmente... 191 votos de colegios electorales ya tiene Romney. 191 votos de colegios electorales tiene Romney. Lo que está en azul, sólido, es Obama, que tiene actualmente 201 colegios electorales. Todavía falta llegar a los 270 que son esos 146 que están en juego, los de color gris. Esos son los 146 votos electorales que están en disputa en estos momentos que son los estados que están marcados como gris. Incluso nuestro estado, la Florida, por la parte de ese listado. Sí, la Florida se encuentra actualmente como indeciso. Ahora, esos 146 votos que están marcados como gris son los que están en disputa tensamente. Claro, acuérdate que este mapa refleja la unión de muchas encuestas. La suma de varias encuestas. Este no es un mapa que se hizo a través de una sola encuesta, sino que refleja la unión de varias encuestas. Es decir que si Obama, por ejemplo, se queda con la Florida y se queda también con Ohio, ya ahí concreta casi los 270 y se podría concretar el triunfo. No, no. Obama tendría que ganar la Florida. Tendría que ganar 69 votos electorales. La Florida es 29, Ohio son 18. O sea, Obama tendría que ganar, no sé, North Carolina, tal vez. Si gana North Carolina, Ohio, la Florida, y Colorado, puede ganar también Colorado, gana la elección. Cualquiera de esos. De ahí entonces que la campaña en estos últimos días, tanto por el lado de Obama como por el lado de Romney, se ha centrado en estos estados. Claro, claro. Que es allí entonces donde están tratando de seducir a los votantes para quedarse con los totales de los colegios electorales de esa zona. Ellos están enfocados actualmente en los estados que han votado en el pasado más a su partido. Por ejemplo, ¿qué te digo? A ver, Ohio, por ejemplo, en las dos últimas elecciones de Bush en el 2000 y el 2004 votaron por el presidente Bush, pero en el 2008 votó por Obama. Igual que aquí en la Florida también algo similar. La Florida sucedió igualito. Entonces, Ohio y Florida son dos de los estados que más están en disputa. Por eso es que todas las encuestas los ponen empatados, los ponen en un empate técnico. Y ahí es donde los candidatos y las campañas de los candidatos están enfocando más su arsenal político y están buscando a los líderes locales que son más populares para que respalden sus campañas. ¿Por qué Mitt Romney debe ser el presidente electo? Bueno, si ya me preguntas directamente así te voy a decir que Mitt Romney es el candidato perfecto para esta elección porque Mitt Romney representa el cambio que necesita este país económicamente. Acuérdate que estamos como te dije antes en otros programas en un país capitalista que lo mueve es la economía de mercado. Mitt Romney representa en realidad la experiencia administrativa que necesita este gobierno para salir adelante en el problema económico tan grave que se encuentra la nación y yo creo que es por ahí por donde van a votar los ciudadanos. ¿Qué bueno tiene para ofrecer el presidente Barack Obama al país? Barack Obama lo que trae es políticas sociales de ayuda social pero una ayuda social que lo que insta es más al aumento de la ayuda del gobierno a la clase baja. Por ejemplo cuando Obama llegó a la administración en el 2008 habían 20 millones de ciudadanos americanos obteniendo food stamps ayuda del gobierno para sellos de alimentos. Hoy hay 47 millones de ciudadanos norteamericanos recibiendo ayuda alimenticia. Es decir ellos enfocan mucho que el gobierno ayude al pueblo y no crear economía para que el pueblo solo pueda abastecerse. También se han creado 5 millones de empleos. Son 9 millones menos de lo que él había prometido que iba a crear. Pero fueron 5. Sí, fueron 5. Dejamos esas reflexiones entonces para nuestros televidentes. Gracias Enrique. No, gracias a ti. Te comprometemos públicamente insisto en que el miércoles aquí estaremos dialogando del resultado. Esperemos que los resultados se den a conocer pronto pero se anticipa que podría pasar hasta la medianoche sin saber qué va a ocurrir. Posiblemente, posiblemente. Lo importante es que usted salga a votar. Que ejerce el voto estamos en la fiesta más linda que puede vivir este país que es la fiesta democrática así que salga a votar no importa por el candidato que usted lo haga. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más.